El que trabaja Yo por mis coches nunca podrá tener Siempre ilusión, querer y no poder Y si le falta el pan que ha de comer Tuviste hecho que tienes que afrontar Es una pena, es pura realidad Y nunca cabe, ahí está la verdad Pero hay señores que con mucho dinero Tiene de todo, le falta libertad También es triste vivir de esa manera Que la salud no se pueda comprar Pero hay señores que con mucho dinero Tiene de todo, le falta libertad También es triste vivir de esa manera Que la salud no se pueda comprar Viviendo estamos en un tiempo inunduro Si no la arreglas alguien lo pagará Y ese alguien seguro es el más débil Allí está escrito en la pura verdad Sería bonito que todos viviéramos Un mundo alegre con plena libertad Justicia sana para pobre y el rico Una justicia con plena libertad Pero hay señores que con mucho dinero Tiene de todo, le falta libertad También es triste vivir de esa manera Que la salud no se pueda comprar Pero hay señores que con mucho dinero Tiene de todo, le falta libertad También es triste vivir de esa manera Que la salud no se pueda comprar Pero hay señores que con mucho dinero Tiene de todo, le falta libertad También es triste vivir de esa manera También es triste vivir de esa manera También es triste vivir de esa manera Y es triste vivir de esa manera